Muchos problemas, problemas urgentes de toda la área. Cuando alguien se siente angustiado, tiene problemas de salud, problemas de dinero, problemas de un modo general muy urgentes, nosotros podemos invocar también a Santa Marta. Ayuda mucho, mucho. Yo recomiendo que ustedes ofrezcan una vela en naranja para ella, prenda la vela en naranja, ya pidiendo vitalidad, fortaleza, para que ustedes puedan solucionar el problema que tienen. O sea, cuando la persona se siente como con angustia, ahogada, bloqueada. Sí, cuando tú tienes una abogada de los casos difíciles. Ahogada, ya. Entonces, hay personas que están con la vida muy estancada, con muchas dificultades, y están realmente sin ánimo y no tienen la fortaleza para solucionar su problema. Entonces, Santa Marta de la naranja y flor blanca. Una flor blanca para ella, simbolizando la paz, que es lo que uno necesita principalmente para poder salir adelante. ¿Y se da vuelta también o esa se deja bien? No, solo es San Antonio y tienes que hablar con él todos los días. San Antonio, te doy vuelta cuando tú me traigas el amor. San Antonio, ya tú sabías que me gusta. ¿Me los voy a abrir? Sí, y para Santa Marta, obviamente, la velita naranja para que te dé energía y para que te ayude a solucionar los problemas. Muy corto. ¿La velita naranja se enciende hasta que se termine? Hasta que se termine. ¿Y después se vuelve a encender otra? Sí, después puede volver a encender. Muy bien, y puede ser una de las más chicas, pero es naranja. ¿A qué santo vamos ahora entonces? Ahora vamos a hablar con San José, muy importante. ¿Por qué San José es tan importante? Sí, porque mucha gente tiene muchos problemas familiares en la casa, muchas peleas, desentendimientos de, digamos, de papá con los hijos. Claro. O de la familia muy desunida. Entonces, recomendamos tener una velita amarilla prendida de preferencia en el comedor o en la sala donde más esté la familia. Y también coronamos en la vuelta, se puede ser laureo. ¿Por qué? Porque laureo representa el éxito, la prosperidad, la armonía. Sí, yo paño, ¿no? Una hojita de laurel para tener plata donde? En la billetera. Ah, y la prosperidad de la familia representa también la armonía y la unión de todos. Canela también y clavo de olor para ayudar a endulzar. Y pedir a San José que haga con que el papá, a veces tiene marido muy peleador, muy dramático, un hijo muy, muy posesivo. Un hijo que está pasando por una depresión. Las edades también. Oye, la adolescencia. Porque es difícil hoy poder controlar muchas veces a los hijos adolescentes. Exacto. Y con San José, él nos puede ayudar mucho. Muy bien.